El uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo por la comisión para presentar los dictámenes. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, como ya se dio lectura aquí, es una serie de puntos de acuerdo que reflejan principalmente el interés de los y las senadoras respecto de nuestra ciudad capital. Tenemos temas muy diversos como la transparencia y rendición de cuentas, la prevención del delito, el suministro de agua, el cuidado del medio ambiente, protección de la infancia, de la juventud, aseguramiento de la representación democrática de los ciudadanos, capacitación en materia de combate a la discriminación, seguridad pública. Los 12 dictámenes que se presentan y se ponen a su consideración el día de hoy, resuelven 16 puntos de acuerdo que se han venido presentando ya a lo largo de un año que tiene la comisión del Distrito Federal. Dictámenes o asuntos que tienen algunos de ellos un buen tiempo ya, que correspondieron a ciertas coyunturas y que fueron satisfechos positivamente. En primer lugar, hubo una preocupación de la senadora Mariana Gómez del Campo, secretaria de la Comisión del Distrito Federal, donde planteaba, solicitaba a la Asamblea Legislativa considerar respetuosamente algún cambio legislativo para que en caso de que los diputados soliciten licencia, se pueda reintegrar de manera muy rápida, oportuna, el diputado suplente, porque tuvimos un lapso de tiempo en la Asamblea Legislativa donde un buen número de diputados solicitaron licencia y se generó ahí un vacío. Por lo tanto, se hace una respetuosa recomendación a la Asamblea, respetando, por supuesto, su ámbito de competencia. También tenemos una preocupación del senador Isidro Pedraza respecto al programa COUSA en la ciudad. Una pregunta elemental, ¿por qué no participa la Ciudad de México en este programa? No teníamos información de si efectivamente se había destinado esos 400 millones de pesos que se suponía se habían negociado en el presupuesto y no sabíamos si se habían ejecutado y hay una petición expresa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación pues que haga más fáciles las reglas de operación y que se incluya, por supuesto, a la Ciudad de México en este programa. También hay un dictamen donde se manifiesta el interés del señor Pablo Escudero en solicitar información sobre cuál es el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal respecto de la prevención, provisión y protección de los derechos humanos de los niños y las niñas. Y también se atiende un caso muy particular solicitado por el senador Roberto Gil, de un caso específico que se pidió información del caso de una niña que estamos dictaminando en sentido favorable, senador Gil. También otro punto de acuerdo que trata sobre el interés que existe por parte de este Senado de conocer cómo va la ejecución del programa de manejo del área natural protegida con carácter de zona de conservación ecológica, ejido de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. A seis años de su creación, tener un balance en esta soberanía. También otro punto de acuerdo donde se le pide respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal que nos informe y que refuerce todas las campañas, capacitación, políticas públicas y demás para combatir la discriminación en la Ciudad de México. Tenemos otro punto de acuerdo donde la seguridad pública, bueno, siempre será una preocupación en la capital y en el resto de nuestro país. Y aquí simplemente lo que se está solicitando es que tengamos información y qué programas se han instrumentado para no permitir que la delincuencia organizada se establezca en la Ciudad de México, temas de narcomenudeo y demás. Incluso hay una invitación que vamos a hacer al Procurador Capitalino, al Secretario de Seguridad Pública a que estén presentes en una sesión de la Comisión del Distrito Federal y podamos intercambiar con ellos puntos de vista en materia de seguridad. También había un punto de acuerdo que se está planteando que se deseche simplemente porque era una petición para que la Asamblea Legislativa derogara un artículo del Código Penal, el 362, esto en el contexto de los eventos del 1 de diciembre pero pues evidentemente esto ya no tiene materia porque esto ya sucedió. También se le pide al Jefe de Gobierno en otro punto de acuerdo tener un reporte, un informe respecto de las fugas en la red primaria de agua potable y qué acciones se han llevado a cabo para garantizar la sustentabilidad de nuestra ciudad en el vital líquido. También hay una petición específica de varios senadores y senadoras para que el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre dentro de las múltiples vertientes de atención que tiene que en el caso de Iztapalapa lo que más impacto podría tener es justamente que se dedicara a la problemática del agua. Si queremos impactar en materia de pobreza en Iztapalapa pues hay que empezar por el agua. Entonces es un exhorto respetuoso a la Secretaría de Desarrollo Social para que los recursos que se van a destinar a Iztapalapa y que consideremos además el peso específico que tiene la población total del país el 1.6% representa esta delegación que a partir de ese tamaño y de ese peso específico sea considerada en recursos y que se destinen al tema del agua para generar un mayor impacto. También conocimos de la instrumentación del programa Escudo Centro queremos solicitar información para ver cómo va ese programa cómo se ha coordinado con distintos estados y también se tiene una petición de información respecto al dictamen que da la Comisión de Derechos Humanos la recomendación 7.2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación al 1 de diciembre y la responsabilidad de distintos funcionarios públicos. Entonces son distintos temas que reflejan el interés del Senado de la República por nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias, presidente.